Ya voy a la quita ya Yo, yo he sido tu amiga Escucha, escucha Yo, fui tu enamorada Y hoy, yo he sido tu familia Yo, ahora soy tu esposa Y hoy, yo he sido tu familia Yo, ahora soy tu esposa Tú, tú has sido mi amiga Tú, tú estés enamorado Tú, tú has sido mi amiga Sí, ahora eres mi esposa Tú, tú has sido mi amiga Tú, tú has sido mi amiga Sí, ahora eres mi esposa Sí o no Dice eso Arriba, arriba, para todas las parejitas Para los recién casaditos esta canción Claro que sí, con cariño para ti, mamá Marta Papá Juan Para mis hermanos, ¿dónde está? Arriba la alegría ¿Dónde está la salida? Los aijados Eso sí Salud a la gente hermosa de Juárez ¡Epa! Salud a la gente hermosa Yo, ahora soy tu esposa Dice eso Yo, soy tu compañera Yo, yo soy la que llevo Llevo tu apellido de esposo Yo, yo soy la que llevo Llevo tu apellido de esposo Yo, ahora soy tu esposo Dice eso Yo, yo soy tu compañera Yo, yo soy la que llevo Llevo tu apellido de esposo ¡Se lo señores! Yo, yo soy la que llevo Llevo tu apellido de esposo ¡Eso! ¿Sí o no? ¿Dónde está papá? ¡Fue así tu piel! ¡Arriba la alegría! ¡Eso! ¡Con brisa de acobayo! ¡Eso sí! ¡Con brisa de acobayo! ¡Única más! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Eso! ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¡Vamos a cantar! ¡Rísela! Tú serás el amor de mi vida para siempre ¡Eso es sobriera! Yo soy tu amiga, esposa y compañera ¡Arriba! Nadie en nadie podrá separarnos en la vida ¡Pénsalo! Porque estamos casados civil y por la iglesia ¡Cantamos! Tú serás el amor de mi vida para siempre ¡Livir con ella! Yo soy tu amiga, esposa y compañera ¡Arriba! Nadie en nadie podrá separarnos en la vida ¡Pénsalo! Porque estamos casados civil y por la iglesia Si o no, estamos casados, nadie podrá separarnos Eso sí, unidad más, arriba la alegría Tú serás el amor de mi vida para siempre Yo soy tu amiga, esposa y compañera Nadie, nadie podrá separarnos en la vida Porque estamos casados civiles con la iglesia Tú serás el amor de mi vida para siempre Yo soy tu amiga, esposa y compañera Nadie, nadie podrá separarnos en la vida Porque estamos casados civiles con la iglesia Si o no, arriba la rosina, saludos Buenos amigos, vamos a seguir Leos y la mamaceta Leos y Murita Chupa, chupa, chupa Chupa rápida, chupa Chupa rápida, chupa Eso Vuelve, vuelve a tu casa, tu esposa, tus hijos te esperan por ti Vuelve, vuelve a tu casa, tu esposa, tus hijos te esperan por ti Yo no quiero que por mi culpa, tu esposa ande llorando por ti Yo no quiero que por mi culpa, tu esposa ande llorando por ti Por favor, te ruego, suplico que ya no me busques más Por favor, te ruego, suplico que ya no me buscas más Si supieras lo que yo sufro, al renunciar este amor para ti Si supieras lo que yo sufro, al renunciar este amor para ti Para todos los hombres traicioneros Vuelve a tu casa Vuelve con tus hijos Vamos ¿Dónde están mis hermanos y hermanas? ¿Dónde, dónde? Familia, un tiri, mamani, arriba Eso Eso Una voltecita, mamita, arriba ¿Dónde estamos, mamacita, un tiri? Eso sí Mamá Martita, mamani Esa voltecita Que viva el amor, que viva el amor Vuelve a la vida Elasasoria Por favor, te ruego, suplico que ya no me busques más Por favor, te ruego, suplico que ya no me busques más Si supieras lo que yo sufro, al renunciar este amor para ti Dios Si supieras lo que yo sufro, al renunciar este amor para ti Escúchalo Dios mío, porque el destino nos tiene que jugar Así Dios mío, porque el destino nos tiene que jugar Así Porque me habré enamorado Y un hombre casado Ante la ley Porque me habré enamorado Y un hombre casado Ante la ley ¡Eso! 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 Vamos a Pituarga Arriba, 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 eso ¡Eso! ¡Puérate la noche más alegre! ¡Legáte la mano para arriba! ¡Arriba, ahorita más! La gente más cervecera, ¿dónde está? Esa vueltecita Yo partiré pensando en tu cariño Me alejaré pensando en que te quiero Tú vivirás al lado de tus hijos Tú vivirás al lado de tu escondición Y si tú me encuentras en la calle Por favor, no preguntes nada No quiero que tus hijos lloren No quiero que te quedes en la calle ¡Eso! ¡Una voltecita, voltecita! ¡Una voltecita, voltecita! ¡Una voltecita, voltecita! ¡Eso! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Rico! ¡Unita más! ¡Una voltecita, voltecita! ¡Sinidad, venidos! ¡Un abrazo, abrazo, abrazo! Yo partiré pensando en que te quiero ¡Oye! Yo partiré pensando en que te quiero Tú vivirás al lado de tus hijos Tú vivirás al lado de tus hijos ¡Por favor! Y si tú me encuentras en la calle Por favor, no preguntes nada ¡Así! No quiero que tus hijos lloren ¡Olivio Roque! ¡Un cielo, dejando sin favor! ¡Salud, pasijito, salud! ¡Ay, bailadita, ya no llores! ¡Toma! ¡Así es el amor! ¡Ya no llores bailadita, ya no llores! ¡Ya no sufras! ¡Aquí estoy yo, tu marido! ¡Así es! ¡No voy a ahorrar! ¡Vamos con ganas de toquiste! ¡Salud a la chana! ¡Esa vueltecita, a ver toquiste! ¡Triple A producciones en la salsoria! ¡Vamos bailando! ¡Esa! ¡Sasá, la mandolina! ¡Sabes sí! ¡Vasa! ¡Siga, andamos! ¡Díselo! ¡Me da miedo mirarte, tengo miedo a sentarte! ¡Eso me jugarías, me da miedo a sentarte! ¡Que canta a las mujeres! ¡Me da miedo mirarte, tengo miedo a sentarte! ¡No voy a jugar a ti, nuevamente conmigo! ¡Escucha, escucha! ¡A mí me han engañado! ¡No me han presionado! ¡Me sufrí nuevamente! ¡Eso no lo quise! ¡Vasa! ¡A mí me han engañado! ¡A mí me han presionado! ¡Me sufrí nuevamente! ¡Eso no lo quise! ¡Vara, vara! ¡Ay, heredita! ¡Amor mío! ¡Mira que así llorar! ¡Ya no sufras! ¡Ay, ay, ay, así! ¡Ya no llores! ¡Arriba la alegría, esa fuentecita madrina! ¡Me da miedo quererte! ¡Claro, mamá! ¡Tengo miedo que me engañes! ¡Por el qué! ¡Ya sufrí bastante engaño, traiciones! ¡Claro! ¡Ay, el amor, el amor! ¡Votar el amor! ¡Señora Alicia de Acobay, el brazo! ¡Para mi barriga y hacer es aria! ¡Eso! ¡Vamos, tolada, la rengachala! ¡Ya no soy una niña! ¡No soy adolescente! ¡Sabe! ¡No puedes engañarme! ¡Con palabras, sube! ¡Sonido bendizado! ¡Ya no soy una niña! ¡No soy adolescente! ¡Sabe, sube! ¡Sabe! ¡Sabeñarme con palabras bonitas! ¡Eso! ¡Quiero vivir mi vida! ¡Quiero vivir solita! ¡Me da miedo quererte! ¡No quiero llorar otra vez! ¡Quiero vivir mi vida! ¡Quiero vivir solita! ¡Oh, ya! ¡Me da miedo quererte! ¡No quiero llorar otra vez! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para eso te saludo! ¡Para eso te saludo! ¡Cerveza! ¡Mendizaban! ¡Dónde no nos encontramos! ¡Un abrazo! ¡Así, así! ¡Oye, mentizaban! ¡Cómo está la vecina! ¡Mendizaban! 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 ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Dónde está papá Juancito! ¡Ahí está! ¡Que suba al escenario! ¡Mamá Martita! ¡Papá Juancito! ¡Muchas bendiciones para él! ¡Que suba al escenario! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Para que baile! ¡Para que goce! ¡Ahora sí, Andy! ¡Vamos ahí! ¡Esa! ¡Somos hijos de acoballo! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Vamos! ¿Dónde está la bacha? ¡Vas a darle! ¿Dónde está la bacha? ¡Vas a darle! ¡Adiós y Andy! ¿Dónde está la gente, Juliana? Solo pensar que te voy a querer Mi corazón vuelva a cambiar Eso sí, yo te voy a sufrir Y nunca crees que... ¡Vale, vamos abajo así, ¿no? Solo pensar que te voy a querer Mi corazón Con vuelta pa' olvidar Eso sí, yo te voy a suplicar Que nunca crees que... ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Eso sí! ¡Vamos, papá, Josito! ¡Zapatielito, zapatielito! ¡Seguridad! ¡Una vez al año no hace daño! ¡Sí o no, papá! ¡Seguridad! ¡Vamos, papá, Josito! ¡Eso sí! ¡Unidad más! ¡Unidad más! ¡Unidad más! ¡Unidad más! ¡Unidad más! ¡Unidad más! ¿Dónde está mamá Martita? ¡Que soe al escenario! ¡Que soe al escenario! Eso es lo pensar que te voy a querer Mi corazón vuelva a cambiar Eso sí lo que voy a sufrir Que nunca fue en este momento ¡Vamos, Martina! ¡Vamos, Martina! ¡Vamos, Martina! ¡Vamos, Martina! ¡Vamos, Martina! ¡Vamos, Martina! Ese pasito se baila así Ese pasito se baila así ¡Ese pasito se baila así! ¡Es así! ¡Mira quién llegó! ¡Mira quién llegó! ¡La mamá Martina! ¡Y los madrinos y los madrinos! ¡Ese pasito! ¡Que baile! ¡Que goce! ¡Que baile! ¡Que goce! ¡Que baile! ¡Que goce! ¡Que baile! ¡Que goce! ¡Ese pasita! ¡Ahora sí! ¡Vamos, papá Joacito! ¡Vamos, papá Martina! ¡Que vive el amor! ¡Que vive el amor! ¡Que vive el amor! ¡Vor! ¡Vora la vida! ¿Así? ¡Así! ¡Vamos, papá Joacito! 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 ¡Eso! ¡Raulito Vélez! ¡Eso! ¡¿Dónde están los aplausos para los recién casados? ¡Wow! ¡Voy laquita! ¡Suave con mi padrino! ¡Qué pasa, guaylaca! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Tranquilo, ¿qué te pasa ahí, desgraciada? ¿Por qué eres así, guaylaquita? ¿Qué pasó? ¡Gracias, papá Martita! ¡Gracias, papá Joacito! ¡Un abrazo! ¡Feliz matrimonio! ¡Ah! ¡Nos quedamos hasta mañana! ¡Porque mañana sigue la fiesta! ¡Gracias, papá, Joacito! ¡Papá! ¡Muchísimas gracias por el aprecio! ¡Caramba! ¡Qué bonito, ah! ¡Cómo se divierte la gente bonita! ¡Iguaro! ¡No solamente Juano, sino la gente hermosa que nos visitan! ¡Jorgito! ¡Un abrazo tremendo! ¡Salud, papá! ¡Salud, hijito! ¡Toma, papi! ¡Toma, toma, toma! ¿Dónde está Lidio, Rocky, toda la mancha? ¿Dónde están los ahijados de papá Juan? ¿Dónde están los ahijados y ahijadas? ¡Ah! ¡Salud, por favor! ¡Ahijados, ahijadas! ¡Ságanmelo bailar al papá Juancito y mamá Martita, por favor! ¡Ya! ¡Claro! Arriba la cervecita. ¿Dónde está el profesor Lidio? Señora Lanzi, señora Victoria Ricardina. ¿Dónde está el papá Bautista y su señora esposa? Magda del Carpio, la familia del Carpio también presente esta noche a todos los querendones. Tengan ustedes muy buenas noches. Quiero saludar a mi padrino en este día tan importante, segundo día de su matrimonio. Para él desearle muchas bendiciones, papá. Gracias por todo. Gracias por guiarnos, por ser un buen hombre para nosotros, un ejemplo de seguir. Gracias. Gracias. Solo no tendría palabras para agradecer, para decirle este cariño que siento por usted, por mi mamá Martita. Muchas gracias. Gracias. Entonces, ahora sí. Seguimos. Sigue la mesa. Para todos ustedes con cariño, Brisa de Acomayo. También saludar a mi padrino Eliazar Soria, a mi madrina Alicia de Acomayo, mis padrinos de civil. Que tomen, por favor. Mis padrinos diaras también estaban aquí, así fueron, con cariño para ellos. Gracias por todo. Qué bonito. Gracias, de verdad. Estoy eternamente agradecido con ellos. Claro. Por... Un matrimonio jamás visto en Guaro, Brisa. Sí, pues. Qué bonito matrimonio, Dios mío. Claro que sí. Si algún día me voy a casar, yo quisiera casarme así, pero sé que nunca me voy a casar. Así. A no ser que me case con la guaylaquita. Ay, ay, ay. ¿Sí o no? ¿Dónde está la mesa? ¿Dónde está la mesa más alegre? Señora Flor, salud, salud. ¿Dónde está? Hay o no hay cervecita, señora Flor. Salud mamacita, por favor. Seguimos de pie. Para toda su manchita. Salud mami, por favor. Claro que sí. Si tu esposo no quiere que tomes, mándale al diablo y toma, mami, por favor. Porque esta noche estamos en familia. Claro. Así que hay que tomar. Ahora sí vamos, maestro. ¿Por qué crees que está tomando Brisa de Acomayo? ¿Ah? Que tome sí o no. Salud ustedes. Yo tomo precauciones. Ahora sí vamos. ¿Dónde está el marido Raúl López? Un abrazo. Familia López. Un abrazo para ustedes. La familia Greta, ¿dónde está? Para ustedes, corazón. A los amigos de su amigo Bendizal. Un abrazo tremendo a la calidad de su amigo Bendizal. Salud compadre. ¿Cómo estará la vecina? Beto Quispe. Salud para ustedes, corazón. No te me emociones. Vamos con esta ocasión. Son el mío. Brisa de Acomayo. ¿Qué pasó Beto? Hijos de Acomayo. Disfrutando de ese segundo día de matrimonio. Ernesto Cruz. Tómate papi. Ahora sí te puedes tomar. Ahora sí, por favor. Te doy permiso yo mismo para que toques, por favor. Sasa. Esa mandolina. Suavecito, mamá. Concéntrate. Un abrazo. ¿Dónde están las solteras? Levánteme la mano arriba. Vuelvemos a paso en el árbol. Eso. Sí. He dicho solteras. Eso. Arriba la alegría. Tú ya eres casada. Tomi. Eso. Eso. Bueno. Tres. 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 La gente va a salar Toda la semana hemos trabajado Toda la semana hemos trabajado Para derrocharlo en una cancha Para derrocharlo en una cancha Vamos a la agua Así La gente hermosa que está tomando la rica chera por ahí Arriba la cervecita ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Esa! ¡La mancha más divertida! ¡Esa! Vamos a bailar, vamos a tomar Vamos a bailar, vamos a tomar En el matrimonio de Papá Joacito Piri Mamá Martita Mamadi ¡Esa! Una grasa, eh ¡Vamos Brisa! Señor cantinero, tráeme dos cervezas ¡Así! Señor cantinero, tráeme dos cervezas ¡Oye! Una heladita, otra sin heladas ¡Una caja! Una heladita, otra sin heladas ¡Cómo dice, ah! Señor cantinero, tráeme dos cervezas Señor cantinero, tráeme dos cervezas Una heladita, otra sin heladas Una heladita, otra sin heladas ¡Vamos! ¡Vale, gente, bueno, mejor! ¿De qué vas a ganar? ¡Vamos, ay! ¿Dónde está la mesa más alegre? ¡Arriba, bien! ¡Láxale! ¡Dónde está la cerveza! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Cómo se toma, señores, esa noche? ¡Arriba, juano! ¡Vamos! ¡Vamos a cantar! Basta corazón no llores Basta corazón no sufra Disimula tu tristeza En un vaso de cerveza Disimula tu tristeza En un vaso de cerveza Basta corazón no llores Basta corazón no sufra Disimula tu tristeza En un vaso de cerveza Disimula tu tristeza En un vaso de cerveza Ahí, corazoncito Corazoncito Ya no llores Eso Allá es la vida, allá es la vida J.R. Estudios Unidad Chela Zarriga, Chela Zarriga Eso ¿Dónde está mi compadre? Marco Antonio, a casa Salud Que tome, que tome Unidad Marquandana Unidad Roque Hasta corazón no llores Hasta corazón no llores Disimula tu tristeza En un vaso de cerveza Disimula tu tristeza En un vaso de cerveza Salud Hasta corazón no llores Hasta corazón no llores Disimula tu tristeza En un vaso de cerveza Disimula tu tristeza En un vaso de cerveza Vamos, su padre Bautista, esa vuentecita La que hermosa es Julieta Claro que sí Salud señora Unita más, unita más Una vuentecita, vuentecita Otra vuentecita, vuentecita Una vuentecita, vuentecita Así Una vuentecita, vuentecita Chupa rápido, chupa rápido Eso ¡Emborráchate! ¡Así! Regresa cariñito mío Regresa, te necesito Mi corazoncito fallece Desde el día en que te cuento ¡Livio Roque! Regresa cariñito mío Regresa, te necesito ¡Salud! Mi corazoncito fallece Desde el día en que te cuento ¡Porjito! Las penas me están consumiendo La justicia me está matando Por esto regresa amor mío A calparme su primero Las penas me están consumiendo La justicia me está matando Por esto regresa amor mío A calparme su primero ¡Eso compadre! ¡Vamos señora Mechita! ¡Comadre Mechita! ¡Comadre Mechita! ¡Comadre Victoria en esa vuentecita! ¡Si se va, que se vaya! ¡Vamos compadre Víctor! ¡El vecino está libre! ¡Eso! ¡Vamos compadre Mechita! ¡Que viva la alegría! ¡Otrita más! ¡Eso! ¡Toma más! Regresa cariñito mío ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Mi corazoncito fallece Descente ¡Ay que te cuento! ¡Salud! ¡Selrino! ¡Dilo, dilo! Regresa cariñito mío ¡Regresa! ¡Tenese sí! Mi corazoncito fallece Descente ¡Ay que te cuento! ¡Ay, ay, ay! Las penas me están consumiendo La ausencia me está matando ¡Ven, mi amor! Por eso regresa amor mío Para calmarme su premio ¡Eso sí! ¡Eso sí! Las penas me están consumiendo La ausencia me está matando ¡Ah, sí! Por eso regresa amor mío Para calmarme su premio ¡Guailaguita! ¡Ay, vidita, vida! Regresa, amorecita Ya no llores, por favor, guailaguita Ya no sufras, guailaguita ¡Así es la vida, guailaguita ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es la vida, mi amor! Ya basta, basta Basta, por favor Todo pasa en esta vida Cuando regreses a mi lado Será la lucha más suplente Recordando a aquel cariño Porque al fin seremos felices ¡Como dice! Cuando regreses a mi lado Será la lucha más suplente Recordando a aquel cariño ¡Ay, ay, ay! Porque al fin seremos felices ¡Papá Juancito! ¡Ah! ¡Papá Mardita, papá Ani! ¡Los amigos de León Seguriti! ¡Muchas gracias a la chica de la cerveza! ¡Los grandes amigos de León Seguriti! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, ¿eh! ¡La gente hermosa! ¡Esa! ¿Dónde está la chela? ¡Levanta la chela arriba! ¡Uni nada más cantamos buen latita! ¡Papá Juancito! ¡Papá Juancito! Cuando regreses a mi lado Será la lucha más suplente Recordando a aquel cariño Porque al fin seremos felices ¡Esa! Cuando regreses a mi lado Será la lucha más suplente Recordando a aquel cariño ¡Ah, sí! Porque al fin seremos felices ¡Toma tu cerveza! ¡Esa! ¡Esa! ¡Salucha! 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 ¿Dónde está la bacha más alegre? ¿Dónde está la bacha más alegre? ¡Arriba la alegría! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Esa! ¡Dónde está la cerveza! Yo no tomo agua ¡Esa! Yo tomo cerveza, comadre ¿Qué gusta tú pensando, has venido a buscarme? Escucha ¿Qué gusta tú pensando, has venido a buscarme? No te recuerdas que te dije no te quiero Porque eres malo tú conmigo, ahora es sufrir Escucha mi amor No te recuerdas que te dije no te quiero Sabor ¿Qué gusta tú pensando, has venido a buscarme? Gracias señora Mechita Gracias comadre Riquísimo Salud, salud Salud, salud con la cervecita cusqueña Es necesaria La única que no te engaña ¿Qué pasas de mirada ni flaca? Solo trataste de engañarte, maldeciendo a vivir Solo trataste de engañarte, maldeciendo a tu vida Eso lo hiciste por venganza, maldeciendo a tu vida No te das cuenta que no vales para andar Gracias papi Mechita Eso lo hiciste por venganza, mentiroso No te das cuenta que no vales para andar Salud, salud Salud ya ¡Ay vida! ¡Ay corazón! ¡Date cuenta, date cuenta! Ya no sufras Eso es mentiroso Ya no llores Brisa ¿Llorar para quién? ¿Para qué? Ya no llores Ya no llores Ya no llores Ya fue ya Se acabaron las lágrimas ¿Dónde está Lidio Roque? ¿Dónde está Jorgito? Salud Vamos a tomar, vamos a tomar No quiero que tú regreses a romperme Llorando, arrepentiendo de tu suerte No quiero que tú regreses a romperme Llorando, arrepentiendo de tu suerte ¡Ay bailatita ya no llores! Y así nos vamos, gracias Gracias a mi padrino Juan ¡Un tomacito! A mi madrina Martita Mamani, gracias Gracias a los recesas ahí, desde Viva el Amor ¡Arriba la cervecita! No quiero que tú regreses a romperme Llorando, arrepentiendo de tu suerte ¡Chela, chela, chela! Y quiero que tú regreses a romperme Llorando, arrepentiendo de tu suerte Llorando, arrepentiendo de tu suerte ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Solteras, solteras! ¡Eso! Gracias ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mira cómo baila, mira, mira! ¡Vamos, Lissa! ¡Vamos, Lissa! Señoras y señores Con ustedes Aquí está La única guayaquita del Jusca Guayaquita del amor Ese pasito, ese pasito, ese pasito guayaquita ¿Qué está pasando? Con esa cintura bailaca Miren cómo se mueve, miren cómo se mueve, miren cómo se mueve, se mueve, se mueve Hijo de acoballo Brisa de acoballo Gracias a Dios me quiso ¡Muchas! ¡Mamá Juacín Tupini! ¡Mamá Martín Tamponi! ¡Muchas gracias! ¿Dónde está la familia Greta? ¡Un abrazo para este corazón! ¡Mamá! Así, así, así mi amor ¿Cómo te oidas? ¡Mamá Martín! 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 ¡Mamá Papá Juancito, papá Martita, muchísimas gracias.